7 capitales europeas, París, Bruselas, Luxemburgo, Roma, Varsovia, Bucarest y Madrid serán noticias este fin de semana cuando miles de personas salgan a las calles en defensa de la familia, el matrimonio y la infancia esto en un esfuerzo por contrarrestar los intentos del lobby gay por instaurar una agenda de género en Europa con la consigna de un alto a la familiofobia una asociación francesa ha convocado una manifestación masiva en estas capitales con el fin decíamos de lograr frenar todas las iniciativas en contra de la familia que son elaboradas por este lobby un lobby en general es un grupo que busca influir en los tomadores de decisiones en favor de quienes representan y esto con una clara agenda como en otras ocasiones hemos ya analizado este tipo de agendas buscan la aprobación a través de una campaña de no a la discriminación o de mejoras para las condiciones de las personas homosexuales y efectivamente las personas homosexuales tienen los mismos derechos humanos que cualquier otra persona y tanto su dignidad y su integridad deben ser salvaguardadas por las leyes y las dinámicas sociales sin embargo la ideología que está detrás la ideología de género impulsada por este lobby se usa nada más como fachada para la creación de nuevos derechos a la carta que no tienen absolutamente nada que ver en el fondo con este alto a la discriminación sino que va más allá y nos vemos en un caso de vulneración de otro tipo de derechos tales como son los derechos de los niños al pretender por ejemplo instaurar un marco común de educación sexual para los niños en las escuelas dentro y fuera de ellas además de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en los niños esto sumado también a las consignas contra la libre manifestación de los que no opinan contra ellos la objeción de conciencia de los profesionales especialmente de los médicos etcétera este paquete de propuestas de derechos es promovido nuevamente con el informe Lunasec como una respuesta después del rechazo de un informe previo que pretendía lo mismo era el informe Estrela que fue rechazado en el Parlamento Europeo cabe señalar que si este informe es aprobado no es vinculante para los estados pero si puede ser un parámetro para la armonización legislativa al poder ser tomado como un antecedente como un referente como la postura oficial de la Unión Europea respecto a este tema es importante entonces reflexionar sobre esta agenda sobre quienes la están impulsando que dicen las letras chiquitas detrás de todo esto y sobre todo de sus implicaciones porque la ideología de género es particularmente peligrosa o puede resultar particularmente peligrosa cuando sus propios teóricos y líderes hablan sobre la deconstrucción de la familia la educación y el lenguaje y además de la cultura porque las catalogan como las principales causas de opresión y es entonces cuando al escuchar sobre la familiofobia no suena exagerado Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez